Organizado por segundo año consecutivo, se expectó en Portomón el Encuentro Anual de Empresarios ENAPIME, que busca exponer emprendimientos, negocios, emplear las redes de contacto y premiar tanto la creatividad como esfuerzo de ser microempresario. La vicepresidenta de la Sociedad de Fomento Fabril Sofofa, Janet Awad, señaló que el objetivo es contar con una plataforma que impulsa al sector empresarial como actor relevante de la sociedad por su impacto en el crecimiento y empleabilidad, pero a la vez recalcó trabajar temas que preocupan a la pequeña y mediana empresa como el acceso al financiamiento. Claramente algo que a veces hace que estas pequeñas y mediana empresas o los emprendimientos no llegan a su fin porque el sistema no les permite generar la caja y los recursos para poder funcionar y sustentarse en el largo plazo. Lo otro ya tiene que ver en cómo estas empresas se van armando su capital humano, enriqueciendo sus talentos, desarrollándolos y poniendo foco en las distintas áreas de negocio. No siempre son muy bien organizadas, al principio obviamente no tienen la área clave y es todo lo que tiene que ver con capital humano. Creemos que es algo importante que podemos aportar. En un ambiente donde cada día se hace más difícil emprender por el incentivo creciente a la informalidad, resulta clave que los pequeños y medianos empresarios puedan crear redes de contacto. Que permita en general mejor es un negocio, que nosotros también como empresas ya constituidas podamos acudir a ellos para hacer complemento a las actividades que hoy día estamos desarrollando, lo vemos como un potencial importante. Y además poder tener desde primera fuente las problemáticas que a ellos se les presentan. Hoy día vemos claramente que no es fácil emprender, hoy día todo está tendiendo a generar más incentivo a la informalización y lo que queremos justamente es entregar las herramientas, las ventajas que tiene, crear redes de contacto y estar trabajando en conjunto para poder desarrollar una economía dentro de la formalidad de nuestra región. Avances se han registrado en el proyecto de ley sobre el pronto pago, instrumento que será clave para mejorar flujo y financiamiento de la empresa. En consecuencia, el andar es lento, pero al menos se encamina a mejores tiempos si el Estado, sociedad y las propias empresas unen esfuerzo hacia el mismo objetivo.